El domingo va a llevarlo al psiquiátrico. Sí, porque le dio unas pastillas ahí en el seguro. Lo llevó y es lo que está tomando. ¿Y si se ve mejoría? ¿Está mejor que antes? Pues ahorita no anda de saliéndose de para afuera de agresivo. Ahorita por lo pronto no está agresivo. Sí, ahí va que habla murmullitos o que le dice cosas a este hombre así, pero nosotros nos conformamos porque de plano le pedimos ayuda, pues como andaba más antes. Entonces pues ya le va a tocar todo, sabe, la inyección. ¿Van a ir a recoger el seguro? Sí, ahí se la están dando. No, si no, ¿de dónde la compra uno, oiga? ¿El medicamento de dónde compra uno si uno está muy apenas?